¿Cómo andas? Franco, tanto tiempo Barbie. ¿Cómo andas? Desfilando acá para la gente HB Models, con Vicky Cipoitali, ¿cómo lo viviste? Ay, la amo a Vicky, es mi amiga, es amiga de Fer. Nada, re divertido, super, al estilo Vicky, ¿no viste? explotó todo, en un momento me estaba cambiando y tipo, ¡ay no! explotó todo. Pero nada, estuvo buenísimo. Bueno, en una semana donde hay políticos de debate, ¿qué es lo mejor que te zapó la semana? ¿Qué es lo mejor que viste esta semana? El casamiento Pampita. ¿El casamiento Pampita? ¿Te gustó mucho? Mi amiga se casa, sí. Ya me estoy haciendo el vestido, así que super feliz con ella. ¿Te sorprendió esto que se case tan pronto? ¿No viajó después de tantas parejas que tuvo? No, no, no me sorprendió porque en un almuerzo nos habíamos visto como muy juntos, muy enamorados y nada, yo creo que encontró que encontró el amor de su vida. ¿Lo sabías antes que la prensa que se había casado, se iban a casar ustedes? No, eso no lo sabía yo. No, no, sí sé, sí, he compartido almuerzo con ellos, cenas, pero no, no lo sabía, me enteré todo por bueno, por las redes sociales, entonces que le había mandado un mensaje, le pongo, dale, ¿posta? Sí, me pone, me voy a casar. Así que, nada, feliz por ella. Ya me estoy haciendo el vestido. O sea, me estoy haciendo el vestido para el casamiento de Pompito y para mi casamiento no. ¿Qué pasa con tu casamiento? Ya está, lo cancelé. ¿Pero por qué lo casaste vos o burlando? No, él dijo que lo quería cambiar de fecha pero lo cancelé yo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Una vez más para que... Hablemos, ¿cuál era la fecha? La primera fecha que habían puesto que se casaban? En 2015, ni íbamos a casar. En 2015, y lo pasaron para... En 2020, ahora. No, después de 2017. Sí, sí. Después de 2018 y ahora este año. ¿Y por qué tanta espera? ¿Qué pasó? ¿Por qué se postergaba? No sé, es insoportable. ¿Pero está todo bien como burlando o no? Sí, está todo bien. Ahora se fue a Brasil. Bueno, por temas laborales. Y hace dos semanas que no lo veo. Así que, pero... Sí, está todo bien. Igual. A veces es mejor el noviazgo que el casamiento. Tenías ganas de casarte. Sí, pero ya se me fueron las ganas. Como que ya está. No, ya está. No sigue más nada. Estoy como el hundo de Sancho. ¿Viste? Es como una guerra perdida. Una batalla perdida. Así que... Y hablando de amor. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Viste que Pampita... El novio hizo algo loco por amor por Pampita. ¿Vos qué harías para...? ¿Harías algo así con burlando? ¿Llegarías a volar en una playa y pondrías casarte conmigo? En este estado, hoy en día no lo haría. Tal vez en principio el noviazgo sí lo hubiese hecho. Pero... Ay, lo más loco que hice... ¿Fue por él lo más loco o por otro partido? No, sí, por él. Sí, sí. Pero no me acuerdo. Porque viste que nuestra vida siempre es muy loca. Todo lo que sucede al mundo alrededor de burlando es todo loco. Siempre... De nuevo. ¿Viste? Loterías hizo el muerto cuando me propuso casamiento. ¿Cuándo? La primera vez cuando me propuso casamiento fue lo del atentado a las vegas. La segunda vez se no había explotado el logro estático que... Nada, siempre nos pasa algo. Pero que yo recuerde hacer algo loco no... Nada, sí, pero no te lo voy a contar. Bueno, muchísimas saludos a la gente de FALANDURA SHOW. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso.